Toda mi vida está ligada a un plan general, al universo, como a la de todos ustedes. Tal vez solamente lo que tienen que ver es la función de su ser en la tierra, aquí y ahora. Por eso pasaría a contarles mis vivencias, para que de alguna forma, en aquellos que resueneste de redescubrir, puedan tomarme como espejo a la apertura de sus propias realidades. Esta aventura que me tocó vivir pertenece al camino de todos, y es aquí donde nos unimos para comprender. Para mí las almas también despiertan con la experiencia, aún sin tener la información necesaria. Es simplemente un salto cuántico, que no se comprende, solo se siente y ya existe. Por eso decidí acercarme a ustedes de esta manera, compartiendo mi voz y relatando lo que vaya sucediendo. Así que gracias. Bien, después de los grandes acontecimientos que nos ofreció Montserrat y todos sus mundos, el siguiente paso era cruzar a Francia. Sabrán que mi apellido es París, y realmente estoy unido a un legado muy antiguo, que tiene que ver con los guardianes de Isis, sus protectores, los Parisi o Parisis. Desde que el camino por el Chacra Corazón nos llevó a París, y pudimos ir a la isla donde se la veneraba y custodiaba, para mí fue muy fuerte. Allí en las puertas de Notre Dame, me sentía fatal, destruido. Algo había en mí que lo comprendía. Recuerdo que tenía una cara tremenda, y Mati me dijo, ¿estás enojado conmigo? A lo que le respondí, no es con vos, pero no quiero hablar. La plaza que allí se encuentra es como un gran cesto de residuos de toda París, y pensaba que mi estado se debía a eso. Pues, hasta hay una cripta debajo de esta. Como soy un transmutador nato durante este viaje, muchas veces me ha costado transformar esas densidades, y aquí no sería la excepción. A Mati se le ocurrió que tal vez me ayudaría en el proceso ir hacia la catedral de Saint Germain, a lo que completamente acepté. Cuando llegamos, dentro, se hacía difícil conectar con la energía de allí para lograr esta transmutación de lo trabado. Como es común en la institución católica apostólica romana, en pleno proceso nos sacaron porque había que cerrar. Con cara larga salimos sin poder acabar con el trabajo. De igual manera no nos podíamos ir, menos como me encontraba. Por eso nos sentamos frente, en la plazoleta, y allí comencé a conectarme. Mati me trajo una rosa y me la colocó en el corazón. Después de un largo rato pudimos concretar lo que tanto costaba. Era hora de seguir camino, agarré la rosa y la guardé. Tiempo después, ya en España, antes de ir a Montserrat, me entero por un amigo que en esas zonas fueron sentenciados a muerte los templarios. Hombres que custodiaban la gran sabiduría de la madre y los grandes secretos nóxicos de Jesús, que éste traía de las más antiguas escuelas iniciáticas. Ellos fueron sentenciados por portar un legado que a la iglesia le hacía peligrar su poder omnipotente frente a todo. Tal vez aquí terminé de entender el porqué de mi estado. Allí en la isla, frente a Notre Dame, radicaban los grandes cortes sociales de la custodia que en mi caso porto como apellido. Volviendo al relato más actual, eran las 9 de la mañana, aún pude ver las caritas de Maribel y Javier despidiéndome como a un hijo, como a una partecita suya. Y partía, desde Barcelona con su fuerza, a Perpiñá, sur de Francia, donde me esperaba un coche para hacer toda la ruta de Magdalena. Como les decía, las claves que todos dejamos para comprender nuestra función aquí son claras cuando nos animamos a verlas. Entonces hacía ya tiempo que mis guías me hablaban del nombre de mi padre, René. No podía lograr entenderlos, solo creía que era importante tenerlo en cuenta. El Montserrat me había podido conectar puramente con mi ser y me había dicho que eran importantes tres puntos a hacer en Francia. Uno de ellos era la zona del sur, otro de Rennes y el tercero París y sus alrededores. Por eso me concentré en el primero, sur de Francia. Ya estaba allí. Apenas tomé el coche, comencé a cruzar las montañas en dirección a Rennes-le-Château. El nombre de mi padre estaba allí y era una gran señal. Desde Montserrat había buscado Rennes y me aparecía este pueblito, así que ya era parte de mi destino. A mitad de viaje, entre tanta montaña, a mi derecha, hecho en piedra blanca, aparece un pequeño cerro escrito, las palabras Má. Fue extraño verlo, pues estaba comenzando el camino de María Magdalena y esto algo me llamaba. Me metí con el minicoche por esos caminos de campo pequeños y con pozos. Cuando logré llegar a ese Má, era un viñedo, el vino, la sangre, la descendencia. Pero esto no era todo, pues mirando hacia atrás había montañas muy parecidas a Montserrat. Entonces quedé hipnotizado cuando veo en las alturas un gran castillo y algo en el corazón se movió diciéndome allí debes ir. Intenté llegar y cada vez el GPS más histérico se ponía. Parecía ser imposible hallar un camino. Entonces dije en voz alta, si tengo que llegar que se abran los caminos cuando sea necesario estar allí. Retomé dirección al Rennes de Chateau. Cuando llegué, el pulso se aceleraba. Solo iba atrás de este lugar sin saber que había allí. Sí, al menos conscientemente, claro. Subiendo al pueblo a pie, puedo comenzar a ver que en sus tiendas de venta había libros extraños. Que hablaban del cáliz, de los templarios, de los cátaros, que no sabía nada de su historia. Hasta estaba el libro de No Solar, que nos cuenta el paso por cuarta y quinta dimensión. Todo parecía ser muy interesante. Siguiendo camino, me choco contra la capilla del lugar. Cuando voy a pasar, miro hacia arriba y en su entrada, esa imagen ya la tenía en mí. La pregunta era de dónde. Cruzo el umbral y a mi izquierda estaba una escultura de un demonio, sosteniendo el agua bendita. Cuando lo veo, realmente recuerdo. Estaba allí, donde hacía semanas y semanas en Escocia, me había llegado información de una iglesia rarísima, que en su entrada decía, este lugar es terrible. La imagen del demonio me hizo recordar todo. Cuando había recibido esta información, dije, en ese lugar extraño tengo que estar. Y allí estaba. A mi derecha, entrando, había una gran María Magdalena. No como en las demás iglesias, chiquitita y en un rincón. Aquí estaba grande y fuerte, con sus evangelios en las manos. Cuando pregunto entrepensando cómo, me sale, what es el nombre de this church? ¿Cómo es el nombre de esta iglesia en mi idioma universal básico? Me dice la señora de la recepción en un castellano claro. Se llama Magdalena. Solo me río, ella me mira, me vuelvo a reír y ella parece no entender. No la culpo, aún yo tampoco entendía nada. Solo estaba donde sentía el llamado. Dentro de la iglesia me asombré de todo. Sus símbolos, los santos que allí estaban, que extrañamente me hacían sospechar su porqué. Pero había alguien que tenía toda mi atención. Era el supuesto demonio. Que allí se decía que era el guardián del conocimiento. Para mí esta figura ocultaba algo. No lo podía ver como tal. Solo veía que había una persona detrás de lo que se quería mostrar esa estatua. Cuando pude conectarme dentro de la iglesia, no entró más nadie. Todos pasaban para el museo, se escuchaban voces perdidas a lo lejos. Entonces muy tranquilo y curioso me senté en el asiento número 7. Y allí me quedé hasta que me conecté. Mi espíritu hablaba con otros seres, pero mi personalidad y mi alma, como hacen muchas veces, las dejan jugando en el parque. Entonces lo veía desde lejos y no podía entender de qué se trataba lo que parte mía estaba dialogando. Cuando volví, bajé tan rápido que pegué un cabezazo, me saltó el cuerpo y casi me doy la cara contra el banco de adelante. Por eso agradezco que no había nadie. Porque si no se iban a asustar y mucho. Me divierte cuando uno baja así, es como una montaña rusa. Sabiendo que mi conexión había finalizado, sin entender casi nada, me levanté y cuando estoy por salir, veo la gran pintura de Jesús en un estado como de ascensión. Y a sus costados dos castillos oscuros, al fondo, bien pintado. Me llama mucho la atención, entonces los fotografío y me propongo encontrarlos. Algo tendría que contar. Definitivamente las palabras de la entrada diciendo, Este lugar es terrible, son claras. Guardaban secretos sobre la descendencia de Jesús, sobre los grandes saberes universales. Y la portavoz es Magdalena, quien lleva al cáliz en su sangre. Claramente para muchos, este lugar es y será terrible.